Que es que, bueno, los cursos empezaron a funcionar de, además, una manera excelente. Durante todo ese trayecto que, como bien decías, nos acompañaron, estaban nuestras dudas sobre si era necesario, sobre si realmente iba a haber una demanda, y mucha gente nos decía, sí, confíen. De verdad, hay mucha gente interesada en hacer estos cursos, de verdad, queremos que salga. Y, bueno, la verdad que la comunidad respondió excelentemente, y eso nos deja más que satisfechos. Y, bueno, la verdad que, además, muy agradecidos porque nos permitieron hacer esto, y, además, están respondiendo de excelente modo. Bien. ¿150 estudiantes están participando? Exactamente. Un poco más, incluso ahora, porque, bueno, algunos se van a ir sumando, ya que se vinieron de otras partes del país, de otras escuelas, incluso, a continuar la formación acá, bueno, estando más cerca de la familia, que también era algo que a la comunidad le queríamos dar, que aquellos que querían estudiar permitieran, pudieran quedarse acá en Tacuarembó, y lo están logrando, así que eso también, la verdad que es una cosa que nos llena de orgullo, y está funcionando muy bien. Y, además, estos estudiantes, uno dice, bueno, tanta cantidad de gente, están respondiendo muy bien, están muy comprometidos. Justo hoy estuvieron en un examen, y la verdad que uno veía el entusiasmo, la preocupación de que realmente querían que les fuera bien, y eso también es una buena noticia. Bien. ¿Las capacitaciones hoy, enfermería y auxiliar de servicio? Exacto. Hoy tenemos esos dos grandes cursos, por un lado, auxiliar de enfermería integral, que es un curso que dura dos años, al que hay anotado alrededor de 100 personas, y, además, tenemos lo que es auxiliar de servicio, ayudante de cocina y tizanería. Todo eso es un mismo curso que abre muchas puertas a diferentes lugares laborales, entonces, también mucha gente entusiasmada con eso. Y también, ya les adelanto que, a medida que pase este año, vamos a ir incorporando capacitaciones para gente que ya es auxiliar de servicio, que ya son enfermeros, que puedan venir acá, seguir formándose. Incluso, el lunes 22 de mayo, arrancamos con un ciclo que es sobre salud mental, que junto con una colega, con una psicóloga, vamos a estar abordando temas bien importantes, como son la ansiedad, la depresión y la adicción. Y, bueno, todo eso pueden consultarlo al instituto. Bien. Para la instancia, ya que estás hablando del tema, ¿cómo se pueden anotar? ¿Cómo es eso? Bueno, pueden venir directamente y preguntar, que la secretaria Carolina Dutra les va a saber informar, y también pueden comunicarse directamente al celular, al 092-099-230, que ahí los vamos a estar atendiendo y enviando información sobre estos y otros cursos que vamos a tener. Martín, ya hablabas sobre los estudiantes, muchos también están retomando la carrera, así que no son todos de primer año. Hay muchos que dejaron en algún momento, luego de haber cursado algunas materias, y ahora que está esta oportunidad, vuelven a retomar. Hay otros que se van a ir reenganchando a medida que avance esto, porque ahora estamos con el primer módulo. Bueno, algunos van a engancharse en el segundo o incluso en el tercer módulo. Muchos de los que quedaron en camino cuando se cerró la escuela anterior. Eso siempre conviene aclarar, que la escuela anterior se cerró y este inicio es diferente, es otra escuela. Y una de las cosas que más nos motivó era esa, darle la oportunidad a aquellos que habían iniciado un proyecto tan importante como es cursar enfermería y auxiliar servicio, y se les vio truncado esa posibilidad. Bueno, ahora que puedan continuar, que puedan seguir, es una posibilidad que también estamos muy contentos de poder brindarla, y mucha gente se ha arrimado a preguntar, a inscribirse ya, así que eso demuestra la necesidad que había de continuar.